Música Bueno pues ya estamos terminando el programa de hoy, lo hacemos como siempre con música, como más nos gusta hacerlo. Hoy nos visita en esta sección artística un reconocido abogado, Juan Sánchez Limiñana, con despacho en la ciudad de Telde. Pero hoy viene como Juan Sánchez Limiñana el abogado que canta Gardel y no es argentino precisamente. Gracias Juan Sánchez por aceptar nuestra invitación y ponerle cara a este género musical que sin duda alguna nunca morirá, el tango. Espero que no, gracias a ustedes por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. Bueno, Juancho Limiñana, que es el nombre como cantante, acaba de presentar su último trabajo, el mítico bolero de Carlos Gardel Volver, pero fusionando, como les decíamos antes de la publicidad, los melodiosos ritmos del tango con la bachata más bailable. Él lo hace de la mano del productor David Navarro y su sello DN7 Music, producida por DJ Glass. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante, pero para empezar queremos saber algunas cositas de Juancho Limiñana. ¿Desde cuándo esa afición, convertida luego en pasión, de este género musical? Mucho, mucho tiempo, muchísimos años. Bueno, de hecho, desde niño ya en mi casa el tango era una música habitual porque mi padre era muy aficionado y además era un gran cantor, cantaba muy bien y tenía fama entre sus amistades y demás de lo bien que cantaba al punto que llegó a ir en su época a distintos concursos de radio y lo ganó todo, o sea que se daba muy bien. Era un gran cantante, era viador y entonces pues no dejaba su profesión por el tema artístico que lo podría haber hecho perfectamente. Pero ya yo personalmente siempre empecé a hacer pinitos con la música, pues siendo muy joven. Recuerdo que fui a Barcelona y empecé a hacer mis primeras actuaciones en Galitos y demás de la mano de un amigo, Javier Parrondo, con el que sigo, teniendo maestad y siempre he estado muy unido a él. Y bueno, nosotros cantábamos de todo un poquito, ¿no? Boleros, rancheras, balsecitos peruanos, siempre en la tradición de la música sudamericana y por supuesto el tango estaba entre nuestro repertorio. Y lo pasábamos aparte de muy bien, nos iba bastante bien. Aunque a mí particularmente a la música nunca me dejaron dedicarme mucho, siempre tuve una lucha con mi familia al respecto. De eso también lo haré. Pero ahí empezó, por decir los orígenes. Ya en plan más profesionalizado, más en serio, surgió de mi relación con Tite Aristide Fernández, un conocido uruguayo muy especializado en el tango y un gran guitarrista. Él me animó a estudiarlo en profundidad y de hecho estuve cinco años con él, tres veces en semana, dos horas al día, es decir, de una manera muy seria, pues estudiando el tango en todas sus vertientes, no solamente formas de interpretación, de cantarlo, de tocarlo, de interpretarlo. Y de él, de esta relación salieron dos discos, incluso uno que se llamó Tango Hondo y posteriormente otro que se llamó Mala Suerte. Recuerdo que incluso el de Mala Suerte, que acabó de una amistad, pues nos lo colocó en el corte inglés e hicimos una presentación que fue asombrosa porque la planta que tienen de presentaciones arriba, que nunca se llenó, se llenó hasta el fondo y se vendieron todos los discos. ¡Qué bueno! Después hubieron vicisitudes y entonces ya pues lo dejé. Y transcurrió el tiempo. Me acuerdo que en una ocasión trabajando para una gran empresa que me había hecho un encargo de una auditoría, de una cosa, pues alguien al final del trabajo me preguntó que cómo iba la música. Y dije, no, si yo la música la tengo abandonada. Y dije, no, no la abandone, le voy a dejar aquí un contacto de unos músicos buenísimos, tiene que seguir. Y yo dije, no, porque yo tengo su disco, yo fui a esa presentación y subí al corte inglés y me parece tremendo que no haga nada, no sé, bueno, bueno. Ni que decir tiene que no hice ni caso. Y me encontré que un año más tarde, en una reunión en el ayuntamiento, en San Bartolomé, alguien me dijo si yo era la voz que cantaba tango. Y digo, no. Y me dijo, sí, sí lo eres. Porque mi marido es argentino, le gusta mucho como lo haces, tiene tu disco siempre puesto y dice que si este hombre no hace nada. Y me dijo, no, vaya, no, bueno, tienes que hacer algo, no sé qué. Total, que me llevaron de la, quien llevaba de los temas de arte y demás, de los teatros allí, que si les hacía una actuación, que tenía que ser el día siguiente alguna fecha, pues estaban cerrando la fecha ya de ese año. Y yo me vi con el compromiso, no tenía música, no tenía nada. Y me acordé que me habían dado aquel número. Entonces llamé a ese señor que se llama Alexis Canciano, muy conocido. Han visto hasta el que he sido un extraordinario músico y gran pianista. Y le comento, bueno, que tengo un compromiso, a ver si puedo dar un concierto. Y estaba haciendo el hombre una gira en Múnich de jazz, no sé qué. Decía que no podía o estaba de gira, pero a qué me dedicaba yo, que él me conseguía un músico. Le digo, bueno, yo canto tango. Y me dice, tú no sabes la voz que canta tango. Y digo, sí. No, no, eso te lo hago yo, no te preocupes. Y me dice, ¿qué fechas tiene? Mira, a esta fecha llego que una semana antes estoy yo en Las Palmas. Tengo una semana para preparar un concierto. Me da un poco de apuro. Y digo, no, no, yo me conozco todos los temas que tú haces. Está muy bien, me gusta mucho, patatín, patatán. Nada, y llegó. Me presentó a lo que es la banda actual. Que es él, por supuesto, al piano. Ismael Leal al violín. Tengo que decir que Ismael Leal a los ocho años fue premio nacional en Cuba. O sea, pedazo de músico. Carlos Meneses, muy reconocido bajista. Y además me hago uno solo con Javier Leche, que está ficando aquí en Telde. Y lo que la gente no sabe, mucha gente no sabe, es que fue campeón de España, campeón de Europa y tercero del mundo. Tocando el acordeón. O sea, sabe tocarlo. Y bueno, las pocas veces que hemos actuado, que suele ser una vez al año un teatro, es lo que han venido haciendo los últimos 10 o 12 años. A la gente le han cantado y se ha ido acumulando unos seguidores en Facebook, donde hay 20.000 seguidores. No está mal. O 18.000, no me acuerdo. Y hacemos nuestro repertorio de tango muy variado y bastante ortodoxo en algunos aspectos. Aventurado, pero en músicas un poco selectivas, como el jazz y demás en otros. Hasta que llegó de N7 Music. Le gustó, me dijo, te voy a hacer un proyecto que tenga un escaparate más amplio, para que pueda ser vendible. Aunque sea muy bueno o tal, lo que hacen en un teatro, pero hace falta algo que sea más vendible. Y me sugirió ponerme en contacto con el productor de Digi Glass, que es el que me dijo, mira, vamos a hacer un primer tema con bachata y después vamos a hacer otro con temas moviditos. No tan rápido, tan de bachata, pero donde hay una música de fondo que sea más asimilable por el gran público. Y en eso estamos. En eso estamos. Bueno, precisamente hablabas de la repercusión en las redes y algunas con numerosas visitas, como por ejemplo la interpretación por una cabeza, que alcanzó 42.000 reproducciones en YouTube, entre otros con 15.000. O sea, que el género gusta. Bueno, por una cabeza tiene en la actualidad 80.000. 80.000. Tiene 80.000 reproducciones. Ha ido creciendo solo ahí. Y es verdad que tengo muchas referencias que me mandan muchos mensajes a través de Facebook y demás y de Messenger, porque a la gente le gusta bastante. Ahí estoy con la banda actual. Ahí ya está. Ahí esa fue el primer vídeo o la primera interpretación en que me muestro con la actual banda. Y estoy muy contento de ese trabajo, porque es un trabajo bastante fino con muy pocos medios. Bueno, contabas algo. Bueno, y esta actual tiene 20.000 reproducciones ya y salió hace un mes. Mal contado. O sea, que esta tiene una aceptación sorprendente. Hemos estado viendo algunos vídeos sin el audio, pero luego al final de la entrevista pondremos un trocito donde se le escuche la voz de Juancho. Bueno, decía que esta pasión no solo quedó ahí, nos contabas un poquito del recorrido, pero aquella propuesta de una gira por Latinoamérica, ¿por qué al final no sucedió? No es que no sucediera. ¿Porque existió? Existir, existió, existió. Y de hecho, sin ser una gira, en la actualidad tengo amistades que hace ya por Internet, por Facebook y demás, porque te conectas con la gente del tango y los hay que regentan locales es que te han encantado de que vaya allí a tocarles. Lo que pasa es que, claro, cuando a mí me hacen una propuesta familiar y dicen, mira, tú lo que tienes que hacer, como le dicen a todos los niños, haz una carrera, ¿verdad? Y después ya, si tú te quieres dedicar a la música, pues ya te dedicas a lo que quieras. Y a mí me engañaron. Porque yo hice una carrera y cometí el error de hacer premio extraordinario de licenciatura. Si lo llevas a ver, estudio menos. Y claro, el niño hace premio extraordinario y dice que lo que él quiere hacer es irse los caritos a cantar, ni hablar. No me dejaban. Y yo nunca fui una persona que tuviese esa personalidad de enfrentarse a la familia. Cojo el petete y me voy. No. Yo no puedo ir de gustado ni a mi padre ni a mi madre, porque para mí eran los más importantes. Se murieron este año. Pero no les iba a dar ese disgusto. Y entonces, pues, me dedica a quedarme aquí y de vez en cuando salgo un bolito. Pero sí que me llegaron y me llegan en la actualidad a alguna coroferta, ahora encausada con una discográfica y un manager importante con lo que creo que podré empezar a hacer cosas si Dios quiere. Ya veremos. Bueno, pues, ahí queda esa anécdota que, bueno, por ser tan buen estudiante, casi que no le dejan cantar con lo bien que lo hace. Si te parece, vamos a ver ese trocito de videoclip. Sí, claro. Es del bolero de Carlos Gardel, Volver, y ahí lo tienen a Juancho Limiñana. Veían el mítico Volver, pero abachatado, aunque tiene un ritmo diferente, pero además apetecible. Vamos a hablar de los proyectos futuros antes de despedirnos. ¿En qué estás trabajando, Juancho? Bueno, ya acabo de grabar el vídeo del siguiente tema, que es Caminito, también con el productor Digi Glass y de la mano de DN7 Music. Estoy contento con el resultado porque es un poco más lento que este Volver, más melódico, pero también con este ritmito más asequible, digamos que para buscar un poco de público en las redes. Y además se han grabado en estudio como cuatro o cinco temas más que están saliendo. Estoy contento porque como se está percibiendo una buena acogida de público, pues la discográfica está invirtiendo. Creo que para el verano ya se podrán anunciar unos cuantos bolitos que se están en este momento apalabrando en distintas localidades aquí de acá en Canarias y fuera. Estoy contento con eso también. E incluso voy a sacar algunos temas propios que tenía en el repertorio y creo que los voy a sacar también a grabar y demás. Seguiré tirando para Telde porque este vídeo, tengo que decir, que aquí salía San Francisco, como pueden ver, y en el vídeo que acabo de grabar lo he hecho íntegramente en ese barrio porque a mí me encanta, estoy muy enamorado. Es precioso. Bueno, estoy enamorado de Telde, particularmente de San Francisco. Y para los bolos que saldrán, ¿con dónde podrán encontrar la fecha? ¿Dónde podrán encontrar tus proyectos en redes sociales? Yo les invito a que entren en Facebook, Juancho Limignana, que los sigan en la página y no les invito, suplico, que me sigan en Instagram porque los subí hace no mucho y tengo muy pocos seguidores y me gustaría ver si puedo comunicar un poco más a través de Instagram mis cositas. También Juancho Limignana saldrá fácilmente. Juancho Limignana, que además estuviste en el sur en un concierto como telonero de Il Divo con este tema. Sí, estuve, me invitaron, ya conocía a Carlos Marín, pobrecito, mira lo que pasó con él, lo conocía de antes, habíamos conectado, a él le gustaba mucho mi trabajo y bueno, tengo que incluso como anécdota que en Instagram estuve dos semanas seguidos por Julio Iglesias, porque es un gran amante del tango y por algún motivo que desconozco a alguien le debió hablar y le gustó como mucho y me deseo además muchos ánimos él para el tema de Il Divo que salió muy bien y la gran pérdida de la que todavía no me he recuperado personalmente es que Carlos Marín que falleciera por esto del COVID que tenemos para que vean hasta qué punto hay que tomárselo en serio. Bueno, pues hasta aquí este espacio que hemos compartido, muchas gracias por venir hasta el mostrador. Gracias a ustedes por invitarme a esta ventana para la gente de mi tierra. Bueno, y ustedes ya saben seguir a Juancho Limoñana en redes sociales y estar atentos a todos los conciertos que están por venir y a los temas que está por sacar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y además, ya saben, el próximo jueves tienen otra cita con nosotros, con el mostrador. Así es, y es que si se cumplen nuestras previsiones contaremos con el presidente de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Deniz. También vendrá el viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora. La cantante Magdalena Padilla que estará con su concierto Ellas el próximo 18 de marzo en el Alfredo Crao. Y volverá a estar con nosotros, pero esta vez en plató, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales. Bueno, y no podemos despedirnos sin dar nuestro agradecimiento especial a los colaboradores del mostrador como Hotel de Actualidad, de Dream Software, Bodegas Hinojo, ni Canarias y AG Publicidad. Pues ahora sí, ya saben lo que toca, el próximo 7, el próximo jueves a las 7 de la tarde, nos vemos las caras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!